Bienvenidos al canal Meteo Windy, hoy 13 de enero vamos a hablaros de la situación que hay en la zona del Caribe, también en el Golfo de México y sobre todo el nuevo frente frío que ya se aproxima a toda la zona del Golfo de México que sería el frente frío número 27 en esta imagen que estáis viendo ahora mismo del satélite lo que observamos es el frente frío número 26 como está atravesando el Golfo de México sobre todo veis que está dejando más lluvias en la zona principalmente de Florida y como también ha dejado algunas lluvias en la península como vais a ver ahora a continuación de Yucatán, vemos también algunas precipitaciones o lluvias que se han formado en la zona del oeste de Panamá en las últimas 12 horas y también por la zona de Costa Rica pero que cada vez van disminuyendo estas precipitaciones en la zona del Caribe y como vais a ver ahora para los próximos días todo indica que las lluvias se van a centrar principalmente en la península de Yucatán Belice, Guatemala, la parte que da el Caribe y el norte de Honduras ahora lo vamos a explicar por otra parte esta imagen del satélite es muy interesante porque aquí ya vemos el frente frío número 27 aquí lo veis como ya está atravesando los estados centrales de los Estados Unidos y como ya se dirige hacia la zona del sureste y vamos a hablaros de este frente puesto que todo indica que no va a ser tan activo como el frente 26 ni al mismo tiempo va a dejar un descenso de temperaturas tan importante como el que ha dejado el 26 sino que más bien principalmente aunque vais a ver una bajada de temperaturas o descenso en la zona de Yucatán principalmente y en la zona más oriental de México pero no va a ser tan pronunciada como la que produjo el frente número 26 mencionaros también algunas imágenes que nos habéis mandado que os agradecemos muchísimo aquí Daniel nos manda una desde Colón en Honduras totalmente nublado y que por cierto para los próximos días todo indica que toda esta zona de Honduras se va a nublar mucho más y va a recibir bastantes lluvias y luego tenemos otra fotografía que nos mandan desde Valle de México en Ezehualcoyot y se ve al fondo apuntando claramente la imagen el volcán Ictazigualt así que ahí tenemos esa imagen también que se nos manda desde Valle de México y muchas gracias a todos los que nos mandáis, hacéis este esfuerzo por mandarnos estas imágenes quisiera mencionaros cuál ha sido la situación de las últimas 24 horas en toda la zona de Centroamérica sobre todo en cuanto a temperaturas aquí tenéis por ejemplo las máximas que hubo el día de ayer ya sabéis que podemos utilizar esta página de OJIMET os animo a que la tengáis en cuenta y como veis en Centroamérica principalmente pues en Tapachula tuvieron 36 grados Choluteca en Honduras 35,2 San Miguel en El Salvador 35 Retaluleu en Guatemala 34,6 Sinandega en Nicaragua 34,2 y así sucesivamente veis temperaturas evidentemente muy cálidas para toda esta zona de Centroamérica cuando contrarrestamos en este caso con las mínimas fijaros aquí las mínimas que hubo en México por ejemplo entre hoy, las mínimas de hoy de las últimas 24 horas contando ya por ejemplo hoy día 13 de enero pues bueno pues aquí veis temperaturas en Temosachic en Chihuahua bueno 12 grados bajo cero Nuevas Casas Grandes 7,5 grados bajo cero Hidalgo del Parral 6,8 Chihuahua, Durango bueno aquí tenéis la lista que tenemos de las temperaturas que se han producido hoy y en las últimas 24 horas más bajas en toda esta zona sobre todo en este caso por supuesto que es en México que donde realmente pues debido a la altura de esas sierras que hay allí y debido a que está en una latitud más al norte pues por lo tanto las temperaturas son siempre mucho más bajas luego por otra parte también mencionaron las zonas donde ha habido más lluvias veis en las últimas 24 horas tenemos aquí en Chetumal, en Quintana Roo en México marca en la estación 94 litros no sé si exactamente esto habrá sido así ya sabéis que estas estaciones a veces tienen errores y pueden tener algún tipo de desperfecto, de fallo que luego se corrigen por supuesto y a lo mejor marcan más de lo que realmente ha habido en Puerto Limón en Costa Rica 51 litros y luego después tenemos que irnos aquí a Valladolid en México 36 litros y por lo tanto esto es más o menos y en Belice, aquí también en Belice 34 litros como sabéis es el frente número 26 y ese viento que decíamos en el pasado vídeo que estaba dejando sobre todo lluvias en toda esta zona de la península de Yucatán y luego también en la zona como estáis viendo aquí de Costa Rica y al mismo tiempo el oeste de Panamá bueno, ¿cuál es la situación para los próximos días? bueno, pues mirad si vamos a pronóstico extremo lo vamos a ver muy bien porque por ejemplo en cuanto a las temperaturas veis que hoy todavía temperaturas muy frías de hecho veis que en el centro de México sobre todo y en la costa oriental la costa que da el Golfo las temperaturas han sido inferiores a lo normal 6-7 grados por debajo de lo que sería lo habitual esto que va a ocurrir en los próximos días bueno, también en Venezuela observar en Venezuela 7-8 grados por debajo de lo que sería lo normal para esta época del año bueno, pues para, por ejemplo mañana jueves para mañana jueves las temperaturas van a ascender van a ascender mientras que en Venezuela seguirán todavía más bajas en la zona claramente del norte van a ascender un poquito no serán las mínimas tan bajas y luego veis que para el viernes exactamente igual y para el sábado ya es cuando se va a empezar a notar el frente frío número 27 pero que como veis no va a dejar temperaturas tan bajas como las que ha dejado el frente número 26 y principalmente donde se va a notar más el efecto es en la parte oriental de México es decir, aquí en Nuevo León Tamaulipas y luego por supuesto la península de Yucatán y por supuesto también en todo el Golfo de México y en la zona del sur de los Estados Unidos pero que no como os decía no se van a a centrar esa bajada de temperaturas tanto en el centro de México porque el frente más bien se va a ir como vais a ir viendo poco a poco a la zona más de los estados de Missisipi Alabama Georgia Florida y es donde realmente va a producir más el efecto este frente número 27 por supuesto como veis en Yucatán sí que va a seguir sintiendo el efecto de este de este frente en cuanto a la acumulación de viento bueno pues mirad en cuanto a la acumulación de viento este ahora mismo está en la situación por el frente 26 ahora mismo está en la situación de hoy como se esperan rachas todavía en la zona de Veracruz de 75 kilómetros por hora pero veréis que ya para los próximos días principalmente vamos a poner mejor el mapa de rachas de viento para que lo veamos mejor veis como ya para para este próximo jueves claramente ya la cosa mejora hasta que luego ya venga el frente número 27 veréis que vamos a ir pasando los días ahí ya tenemos el frente número 27 para el viernes sábado aquí lo tenéis este sería el frente número 27 para el viernes sábado pero que no va a dejar rachas de viento tan intensas veis como por ejemplo nos indica que las rachas de viento podrían estar alrededor de los 60 kilómetros por hora como estáis viendo en la zona de Veracruz por supuesto más 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 intensas un poquito en el Istmo de Tehuantepec en la zona del Pacífico con rachas de 78 kilómetros por hora pero veis veis que el frente principalmente que es este que está aquí aquí lo vemos se va a ir principalmente más hacia la costa este de los Estados Unidos y va a afectar pues a la zona principalmente de Nueva York y toda la costa este de los Estados Unidos en cuanto a las lluvias pues mirad vamos a irlo viendo también para que tengáis más o menos una idea de lo que se espera para los próximos días y veis que hoy principalmente en la zona de Yucatán es donde todavía se pueden registrar algún tipo de precipitación localmente fuerte y en la zona como estáis viendo aquí entre Veracruz Tabasco Chiapas también al oeste de Panamá pero mirad como ya para los próximos días para los próximos tres días cinco días principalmente las lluvias se trasladan como estáis viendo a la zona de Guatemala Belice y el norte de Honduras luego por lo tanto eso es lo que tenemos que tener en cuenta para los próximos días con relación al tiempo es decir el ambiente aunque por supuesto en toda la zona de México va a seguir siendo temperaturas bastante frescas por la parte norte pero va a haber un ascenso de temperaturas y luego cuando venga el frente 27 descenderán pero no tanto como el frente número 26 y las principales precipitaciones pero esto ya son acumulaciones de cinco días no van a ser muy importantes por lo tanto podrían registrarse en la zona del norte de Honduras que ya iremos más o menos actualizando la información para los próximos días espero que este vídeo de nuevo os haya servido para conocer un poquito la situación del tiempo en la zona que se vive ahora mismo en el Golfo Caribe sur de los Estados Unidos y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!